En el año 2023, 137.000 personas salieron de la pobreza multidimensional, la cual registró una reducción de 2,5 puntos porcentuales. El INE presentó el Índice de Pobreza Multidimensional, cuyos resultados provienen de la encuesta permanente de hogares continua de los años 2022 y 2023. Mediante una reunión virtual, autoridades del INE y de la Dirección General del Registro Civil, junto con el asesor uruguayo Federico Segui, experto en registros administrativos, hablaron de los avances y procesos siguientes en torno al fortalecimiento del registro de estadísticas vitales en Paraguay. El director nacional del INE, Iván Ojeda, participó del acto de lanzamiento del Registro Único del Estudiante para la Educación Superior, que estuvo presidido por el presidente de la República, Santiago Peña. El jefe de Estado destacó el valor de uso de datos estadísticos, ya que es lo que va a permitir, con el conocimiento de la ciencia, desarrollar mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones. Se realizó la presentación de cierre del indicador ODS 15.1.2, proporción de sitios importantes para la biodiversidad terrestre y de agua dulce, que están cubiertos por áreas protegidas por tipo de ecosistema. Fue en el marco del trabajo colaborativo entre el INE y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, con asesoramiento del Banco Mundial. El director nacional del INE, Iván Ojeda, participó de la primera reunión de la Comisión Especial de Límites entre los departamentos de Cordillera y Caguazú, llevado a cabo en sala de sesiones de la Cámara de Diputados. El objetivo fue reunir a las autoridades y representantes de instituciones asentadas en estas zonas, con el fin de discutir soluciones a la cuestión de límites que enfrenta. Se llevó a cabo la reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano del INE, que estuvo encabezada por el director nacional Iván Ojeda y Martín Oruevera, director de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción. El objetivo fue aprobar el informe del segundo trimestre, dando cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría Nacional Anticorrupción.